20 puntos, que fresco, tío. Ah, era el lío en este. Tú, la IET esa, cuando estaba jugando sin delay, cuando estaba jugando sin delay, ha lurkeado perfecto en el ACE. Estoy en la mierda. Tengo un MMR muy malo. Estoy en la mierda, no... Lo siento, no creo que pueda llegar a Radeon. Lo voy a intentar con todas mis fuerzas. No, por nivel ya sabéis que no es. Pero mirad lo que me dan, tío. Un lucro. Tengo el MMR, el peor que he visto en mucho tiempo. A ver, tampoco estás tan lejos, pero sí que es verdad que... Complicado, complicado. No tanto. Ahí me pegué una ranked en la noche contigo. Me recagué de la risa, pero no era yo, que lo sepas. Voy a echar una meadilla. A colegios de 2.000 euros al mes. Animo, Antonio. One more bricks. ¡Ahora lo entiendo! Por lo menos, a rotate. ¡Haga paz! No, no. ¡I will take it! ¡Buona vaca! ¡Cannot! ¡Nos vemos! ¡Estamos atrás! No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. 1 HP, 1 HP, 1 HP, 1 bathrooms Bro, help me, help me 1 HP, 1 HP Bathrooms, maybe backside turn I break, I break Ok, ok, I make time Mira, 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 Antonio Mira, 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 mira Calma, Kunde, por favor Calma, Kunde, cabeza 3, 3, 3 I'm rotating No, 2 hookah halt glitch Out 1 1 enemy remaining Wow and round Qué cojones es esto? 22 Abrimos Abrimos No, no hay nada aquí No hay nada aquí Si, 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 si Si, si, si Mira, está aquí 2, 2, necesito Mira, el veneno está en uno aquí Ok, resta en triple pick F*** 1 más short Red blade Seem like A 2, 2, 2 Te esquiva para que podías pasar, si no te bloqueaba Nave in bad Scare short Scyther short 1 más short 1 más corta 1 más corta Close Le meto una bala Y me la pela Le meto otra de este de aquí arriba No, le fallé Y falta el último baño es tarde Ahí está ¿Qué me pasa hoy, bro? No, you smoke me I catch your mom Estaba troleando el ring Voy a montear al turcazo Porque lo que acaba de hacer ha sido de animal Me acaba de smokear, me ha dicho que me tiene rollo Que me está troleando Y que hará para trolear No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, ya Si me está troleando Está peña, tío No, no, no No, no, no Y aún así, está troleando Y aún así, le estamos cargueando el culo ¿Por qué la gente hará eso, tío? No, no No, no No, no No, no 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 Perdón por el satchel, eh Pero este Me está troleando y también me apetece trolearlo un poco Estoy muy juguetón hoy Estoy muy juguetón Que me caesse muerto, que ha sido épico, bro No No One more Gimme One more One Where's the last one? He's also I'm running Nice Nice, Wremstone Nothing, nothing, nothing Ya, rotate, rotate Estoy jugando todo ahora, bro. Está jugando full cabreado, eh. Es que va con la W. Va con la W. Boat short. Me aburro, tío. No viene para B. Sí, me la peló. Nada, nada, nada. Estoy con ti, Jett. No puedo hacer trips. No, no pasa nada. Vale, salgan. Vente, vente, vente. Tío, eso es muy bueno, tío. Tío, tío, escúchame. Mi race es otro puto rollo, eh. O sea, no jokes. Es otro rollo. Es que no sé por qué nos parréis, tío. Ya, tío, porque no sé. No me siento... Cuando las cosas van mal, me siento muy biteado, ¿sabes? Es otro puto rollo, eh. Va a picar la reina otra vez. Lo sabe Dios que va a picar la reina otra vez. Tapeao, venga. I need heal. No, I don't need heal. Tienes una bundle en corta. Tapeao. Nice. Buena. Buena. Nadie, 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 nadie. Estos dos van full duo las age y el brin. Van pero full duo, tú. Lleva chetos. Oye, ¿alguien me puede explicar por qué todo el mundo me dice en TikTok eso de lleva chetos? ¿Por qué os reís de mí con eso? En plan, ¿por qué la gente dice lo de lleva chetos? No entiendo. ¿Es porque yo lo digo mucho o porque no entiendo el contexto? ¿Alguien me explica eso? No entiendo. No entiendo por qué me decís eso. Me lo ponen porque lloro mucho de los chetos. No, no lo dicen por eso. Egoist se llama. ¿Qué cojones? ¿Por qué metes pelotazos? No, yo creo que lo dicen para raírse de mí, eh. Porque según tú siempre llevan chetos. Eso es mentira, eh. Nos reímos contigo, no de ti. Es la típica. Es porque acusas a todos los que tienen más de 30% de headshots de que llevan chetos. Mañana llego a las... Es que llevan chetos. ¿Qué pas? No. Cheryl, por favor. Empezar a rabbit. Gracias.